Hola a todos mis caminantes de este mundo mágico y embrujado, brujeril. Ya les cambié el nombre porque me lo copiaron. No les voy a decir brujita y brujito, se acabó. Bueno, en fin, hoy vamos a hablar de una diosa o de un ser, el cual todos ustedes o la mayoría aquí están esperando que converse sobre ella. Vamos a hablar de Lilith, ¿ok? Y vamos a hablar también de lo que simboliza Lilith en una carta natal. Por lo menos de los que son los doce signos, un poco, ¿ok? Bien, vamos por allá. En fin, brujitos, ¿cómo están hoy? ¿Qué tal? A ver, este video yo creo que nunca iba a salir, pero definitivamente pues las cosas pasan porque pasan. Ustedes saben que yo no soy, les he dicho en algunos videos, aquellos que me conocen y que me han escuchado por ahí, que no me gustó mucho de la diosa Lili, o no me gustaba, pues. Entonces, que cuando traté de contactarla en algún momento para conocer las cualidades de esta diosa, canalizarla, pues no me gustó lo que sentía, me gustó lo que vi, no me gustó lo que percibí, no me gustó las respuestas, así que yo hasta ahí lo dejé y no seguí intentando. Lo que percibí de ella, con eso me quedé y allí lo dejé, ¿ok? Seguí con mis otras experiencias, mis otras diosas oscuras, pero a ella realmente no fue de mi agrado en ese momento. De esto le estoy hablando hace muchísimos años atrás, muchos, muchos, ¿ok? De hecho, es una diosa que para mí no era muy recomendable. De todas maneras, no crean ustedes que porque les voy a hablar aquí, ella tiene sus peligros, pero les voy a explicar por qué. ¿Cómo surge todo esto de hablarles de Lili? Para echarles el cuento un poco más completo. Bueno, pues resulta que yo como una de mis chicas, que estaba limpiándola, haciéndole equilibrio energético, ustedes saben que yo hago eso, retiro de entidades, equilibrio energético, nivelación de los chakras, lectura del campo áurico, del registro akashico, todo este tipo de cosas, hasta de vidas pasadas, todo. Estoy, a ver, haciéndole un equilibrio especial que ella me había pedido. Es una niña que es artista, sumamente artística, y muy conectada con su, a ver, con su naturaleza, con lo que ella quiere, con su cuerpo, con, a ver, bastante libre, digamos, ¿verdad? Sí, excéntrica, extraña, distinta, bella. A ver, bueno, me conecto con este personaje, que para mí un personaje muy, su forma de ser es muy característica, pues. Por supuesto, ella mueve cierta energía. De esto es lo que, ese es el punto a lo que quiero llegar un poco, ¿no? Mueve cierta energía, posiblemente distintas a otras. Esta fue la primera vez que me encontré con, que me pasó esto que les voy a decir. Luego volvió a ocurrir, ha ocurrido varias veces, ¿ok? Estoy terminando de hacerle su equilibrio, y de pronto, para mi sorpresa, así como aparecen muchas deidades, o a ver, los guías espirituales, o los ángeles, o maestros que vengan a ayudar de momento a la persona que se le está haciendo la limpieza, ¿verdad? A colaborar, o a explicar algo, ¿ok? Se me apareció la diosa Lilith, al lado derecho de la niña, pero en una esplendor y una belleza. Y yo estoy haciendo mi trabajo, de repente veo, la veo, y ya yo sé que es ella, de inmediato, pero yo nunca la había podido ver así tan de frente, tan física, tan impresionante. Las veces que traté de contactarla, de verdad, es como que fue como de... Me presentó otras cosas antes, que más que todo su presencia, y digamos que no me fue gustando, y me fui desvinculando de la percepción que estaba teniendo, y la corté, ¿ok? Pero en ese momento fue arrasadora. Ella se presentó al lado de la niña, niña, digo yo, bueno, es una chica joven, pero es una mujer. Bueno, ¿qué les puedo decir? Es preciosa. Es una diosa hermosísima. De verdad me quedé un poco impresionada de la belleza que expresa. Su talante, su forma como está hecha, el cabello, los ojos, la piel. Yo me quedé con la boca abierta. Las diosas son todas hermosas, pero digamos que hay unas que son... Yo digo que siempre la diosa más bella de todas es Frigga, Frigga vikinga, la esposa de Odín. Pero esta iría como en segundo lugar, porque son distintas bellezas, ¿no? Pero para mí sí, sigue siendo Frigga la diosa, de en cuanto a hermosura física, ¿no? Les estoy hablando de hermosura física. Imagínense ustedes, para que yo les diga que está ahí, allá a la segunda, o ahí par, pero con una belleza muy diferente a la diosa nórdica. Bueno, es un espectáculo de mujer blanca como la leche. Es un poco pecosa. Y yo digo que características tan raras. En una diosa ella se ríe, se echa a reír. Hay cosas que no explica. Ya vamos allá. Con el cabello rojo encendido, pero un rojo, que el rojo de macha se queda, se queda frío. O sea, esto es rojo fuego con un rojo sobrenatural. Es un rojo sobrenatural. Que ningún tinte aquí lo va a lograr. Y unos ojos verdes impresionantes. Impresionantes. Sus facciones. La boca, la nariz, la blancura de la piel. Es realmente perfecta. Perfecta. Y, pues, a ver, yo sé que es ella de inmediato porque su potencia es fuerte. No tiene ni que decirme quién es. Yo soy así cuando canalizo. Ya yo sé quién es. A veces se me hace un poco extraña la energía y puedo preguntarlo, pero normalmente llego siempre. Energéticamente sé quién es. ¿Quién tengo ahí? Y le digo, ¿qué haces tú aquí? Entonces me dice, lo primero que me comenta es ¿por qué me has rechazado tanto? Y yo la veo y le digo, bueno, no es rechazo. Me dice, sí, sí es. Y yo le digo, bueno, ¿qué? Está bien. Sí, sí, porque no me gustó tu primordial energía cuando yo te busqué. Y, este, pues, nada, si a mí algo no me gusta, yo me retiro. Tú sabes cómo soy yo. Yo soy clara y raspada, sincera. Y con los dioses soy así. Y cuando algo no me gusta de ellos, hasta se lo discuto. Con los dioses, con los ángeles, con los que yo canalice. Cualquiera que yo canalice, yo, si no me gusta, se lo voy a discutir. O no le voy a hacer caso. ¿Por qué no? Yo soy de las que digo que no le hago, no le bajo la cabeza ni a los dioses. Los respeto, tengo reverencia, tengo amor por ellos, pero no le bajo la cabeza a nadie, a ningún poder. Soy una cosa muy seria, sí, sí, realmente, brujitos, realmente soy una cosa muy seria. No me gusta la autoridad impuesta. Sí, soy rebelde. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque ella me dice, a mí me encantaría que tú y yo fuésemos amigas, porque te pareces tanto a lo que yo soy. Y yo le digo, ¿tú crees? Me dice, no, yo creo, no, yo sé. Ok, explícame por qué, le digo yo. Entonces, bueno, a ver, me empieza a contar. Cierto, ella te va dando información suavemente, se ríe mucho, hay cosas que te las corta, no termina de decírtela, te dejan un, mmm, como que a ver, averigua tú. Tiene un carácter muy diferente, muy diferente a la diosa oscura, a las otras, a las que, a ver, las que yo más manejo, ¿no? O de todas las diosas oscuras que he conocido, esta es diferente. Ella es como la sombra de las sombras. O sea, si Morrigan y Écate son, por ejemplo, las más, las que yo más les nombro, son las diosas oscuras que te llevan por el camino a atravesar tu oscuridad, tus miedos, todo eso que está allá adentro para que lo veas, lo trabajes, seas valiente, salgas adelante, ¿ok? Para poder ver tu luz. Este, no sé por qué le iba a nombrar Brigy ahora. Se me vino a la cabeza de pronto. Es que ha estado apareciendo también Brigy, claro, vamos a la época de Brigy, pero no, no le he hecho un video de Brigy, que sí tengo uno, pero no uno nuevo, ¿no? Pero anda por ahí. Vamos a ver si después hacemos uno. Este, Lilith, pues es la sombra detrás de la sombra. Lo que tú crees que tienes por sombra tiene atrás otra sombra y tiene atrás una causa y es como que eso es el trabajo de ella. Ahí es donde a ella le gusta llegar a ese punto bien oscuro que tú tienes ahí. Entonces, a ver, me explica que a ella, por supuesto, le gusta trabajar con gente distinta. Escuchen todo el espectro de personas que pueden trabajar con Lilith. Yo creo que todo lo que estamos aquí, en este mundo, brujeril, ya de alguna forma tenemos un poco de lo que es Lilith, ¿no? ¿Por qué? Porque Lilith es la... Es esa diosa o semidiosa. Es ese ser, pues, que nos ayuda o nos conecta o se asocia. Por ejemplo, en este caso, los que estamos en este mundo de la magia y de todo este mundo espiritual, queremos conocer más allá, queremos llegar más allá, queremos saber. esto es un mundo que de alguna forma todavía, aunque a la gente le encante, ustedes tienen que reconocer que todavía es rechazado por muchos y aunque les guste, lo rechazan. En el pasado, pues, nos quemaban. No sabemos si esas cosas volverán a ocurrir. Pero de poco cierro el canal. No, mentira. Entonces, de alguna forma, tal vez, todos los que estén aquí se asocien un poco a una parte con lo que es Lilith, ¿no? Pero vamos a decir que ella va no a los que van, no a las personas que se conservan como un medio. Ella trabaja mejor con las personas que tienen sombras profundas, muy profundas. Primero, por ejemplo, las personas que han sido muy, muy agredidas con traumas gravísimos desde pequeños. Traumas que lo llevan a hacer cosas hasta terribles después de adultos. no quiero tocar mucho esa parte pero espero que se quede entendida. Por ejemplo, cuando una persona es mala, netamente mala porque le da la gana de ser mala, Lilith sonreiría mucho en hacerlo llegar a lo profundo de su maldad. Ella es un poco retorcida en este aspecto. Sí, se ríe un poco de eso porque ella dice este que está aquí tiene que conocer hasta dónde llega. no le voy a poner un límite, lo voy a incentivar y él mismo va a saber si se detiene o no. Si no se detiene es porque realmente lo que tiene adentro no tiene remedio. Así mismo me dice y se sonríe. Entonces le digo, entonces tú disfrutas alentando este tipo de cosas en las personas y me dice sí, depende del tipo de personas. A otras simplemente se los aliento por supuesto pero para que puedan conocer porque sé que tienen un límite, sé que pueden viendo bien sus sombras, viendo bien que un trauma por ejemplo de chiquito les causó un comportamiento, viendo que llevando lo negativo que ellos crean que tienen a algo positivo pues lo convierten en luz de alguna manera en su luz en su guía viendo por ejemplo como una rabia excesiva se convierte en una fuerza de iniciación viendo como por ejemplo vamos a ponerle un ejemplo muy fácil aquí cuando una persona está en depresión allá está la Piper quiere algo cuando una persona está en depresión ¿qué pasa con una persona depresiva? bueno pues esta persona no tiene ganas de hacer nada ¿verdad? se hunde se hunde si esa persona comienza a trabajar con Lilith ¿qué podría pasar que le hiciera a Lilith? ¿ustedes saben qué le haría? podría llevarla a buscar las causas que le han llevado a la depresión y hacerla tener mucha rabia mucho odio y ese odio ¿ustedes qué creen que pasaría con el odio? la fuerza que ustedes saben que mueve a los humanos en su mayoría de desde toda la vida tiempos inmemoriales vamos a decir que el amor es la fuerza es una de las fuerzas sí sí pero no todo el mundo sabe amar correctamente no está claro las pasiones las pasiones la rabia la venganza los celos la furia este desgraciado que yo no quiero agarrar ese tipo de cosas te mueven y te levantan ¿verdad? porque a ver que sí que lamentablemente somos humanos y una fuerza expresada en a ver quiero quitarme esto de encima esto me tiene furiosa eso te pone activo entonces una vez que pasa la furia una vez que has hecho todo lo que tienes que hacer una vez que te has reconocido y te has visto como un monstruo tirando peroles y no sé rompiendo la tabla en la cabeza al marido no sé haciendo cualquier desastre en la vida ¿qué pasa? puede salir de la depresión posiblemente porque te impulsa otras fuerzas les estoy dando un ejemplo así tipo loco cachicorneto como soy yo ¿no? pero o sea no es que quiero ponerlos a que el odio es bueno no pero yo por ejemplo yo en mí yo ahora lo voy a aplicar un poco con mi lili donde lo tengo y ustedes van a ver ejemplos con el de ustedes yo prefiero estar brava que estar triste no 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 porque es que la tristeza la tristeza la tristeza uno se lo come no puede ser no puede ser este te vence te vence la tristeza que también hay que reconocerla si eres una persona depresiva está bien perfecto pero yo prefiero estar brava prefiero estar brava vivir brava ¿cuál es el problema? eso me da impulso me da me da me da me da flow me da ustedes entienden ella te lleva a un extremo no te lleva por ejemplo como te podría llevar suponte bueno morrigan te puede llevar también a tener mucha rabia y a salir de esa depresión así con una fuerza que te pone furibundo porque al principio cuando tenemos que irnos estamos polarizados por lo negativo muy negativo esa depresión esa culpa esa culpa la culpa Lili trabaja con la culpa muy bien con ese yo no sirvo yo no valgo no puedo expresar mi cuerpo mi sexualidad mis ganas de o mis deseos de o sea que de chiquito te van reprimiendo supongan bueno ella trabaja muy bien polarizando aquello pero que se va se va más allá por ejemplo les pongo vamos a ponernos morrigan morrigan también un poco extrema solo que te lleva más siempre morrigan te conduce más hacia la voluntad y la fuerza ok ganar siempre gana bueno aquí está Piper ella siempre impone su voluntad y su fuerza como buena Ariana que es y seguramente que tiene a Lili en Aries sí seguro entonces ella siempre se impone ella es lo que ella quiera sí entonces este Piper dice tu paseo matutino nocturno mejor dicho entonces pues esto es lo que a ver que les iba a decir que Cate 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 te puede llevar a que tú veas porque estás deprimido entiendas sanes te puede poner pruebas donde tú puedas verte y reflejarte por ejemplo un espejo oye que estoy haciendo o me estoy a todo destruyendo pero tal vez no te deje que tú llegues a esa furia porque ella tiene ella es muy una diosa muy de los equilibrios Cate vive en una zona bastante neutral y le gusta como es ella ¿qué energía les da a ustedes Cate? ella tiene el control ¿verdad? Cate tiene el control esta es su forma de enseñar contrólate contrólate loca dame el favor reprime tus impulsos pero ella como es como la notan ustedes los que trabajan con Cate control ¿verdad? aprende a controlarte baja esas pasiones bájale dos al volumen y deja la ridiculez así es ella así es ella Morgan ¿qué es lo que te dice? mira tú estás perdido de gafo o de gafa hazme el favor hazme el favor te me levantas te me pones bonita bella y vámonos vamos a acabar con el mundo y el que te diga algo te lo comes vivo ya está por ejemplo un ejemplo que este se cree que es más que yo sí vamos a ver quién puede más que y así vamos ella es fuerza guerrera Morgan es guerrera ella dirige la batalla ¿sí? cambio Lily es la fuerza guerrera que va en las sombras digamos no tiene ni que pelear ella no es guerrera más bien es muy femenina es muy delicada su energía ¿no? muy sutil y muy reilona se ríe mucho de todo se lo toma a juego ¿ok? entonces ¿qué nos hace? se nos pone en el oído nos dice mira todo eso que tú sientes allá adentro ¿quieres desatarlo? ¿quieres desatar tus pasiones tu furia tu lujuria y todo lo que tienes adentro? ¿quieres probarte a ti mismo? y tú le dices sí bueno agárrese pues puedes disfrutar mucho en el proceso como te puedes asustar mucho también ¿ok? ¿por qué? porque te va a llevar la luna o sea digamos que las diosas en sí todas las diosas lo femenino trabaja con la luna la luna a ver todo lo que conoce en el tarot ¿qué simboliza la luna? no siempre es lo malo pero si son nuestros sentimientos más profundos lo que guardamos lo que más nos gusta o lo que más nos dice o lo que menos nos gusta ¿cómo nos expresamos en el amor? por ejemplo ¿cómo nos expresamos cuando tenemos una relación sentimentales con la luna en la astrología ¿verdad? la vemos en la luna y Venus también pero ¿qué es? ¿cuál es la pareja que nos va a hacer sentir más cómodos? aquella que tiene una interacción con nuestra luna en positivo porque son los sentimientos profundos nuestra agua ¿ok? lo yin la parte yin la parte oculta por eso que se llaman diosas oscuras porque nos ayudan a trabajar con todo eso y con todos nuestros traumas, miedos, problemas cosas que vienen de la niñez cosas que vienen del parto cosas que vienen de otra vida Lily trabaja mucho con las fuerzas de otras vidas sobre todo si por ejemplo la tuviésemos en la astrología si la tuviésemos a ver Lily en la astrología es el arquetipo pero ya existe pero a ver que se saca también de la astrología por eso les quiero hablar de eso depende si la tenemos por ejemplo en una casa 12 en una casa 4 en una casa 8 posiblemente nos esté hablando de otras vidas hay también algunos signos que nos pueden hablar de otras vidas ya vamos para allá nos ayudan a trabajar esas cosas entonces más o menos si me explico cuál es la diferencia ¿verdad? miren todas las personas que son execradas por la sociedad son distintas ahorita está pasando a ver estamos en conocimiento de que la sociedad está más abierta y aunque está más abierta de todas maneras pues hay muchas mentes que no entienden que hay un cambio y los cambios pues a veces también están siendo un poco ¿cómo les puedo decir yo? por ejemplo yo entiendo que a alguien no le guste su a ver la sexualidad con la que nació y la quiera cambiar ese es un problema ¿verdad? ok pero esto todavía genera genera algunos problemas de sociedad no es completamente estamos siendo muy aceptado pero es difícil para muchos que a ver que estamos todavía en una generación que no está por completo renovada entonces también esta parte al estar oculta durante tantos siglos porque esto está en la humanidad de que la humanidad es humanidad y lo sabemos que así ya los griegos lo expresaban muy bien ¿verdad? ahí tenemos a Alejandro Magno que él tenía a su esposa pero el amor de su vida era su amante pues su chico bello y precioso por ejemplo o sea los griegos para la sociedad griega era muy normal aquello ok pero a ver estas cosas se fueron cambiando el mundo fue cambiando mucho entonces iba a subir y bajaba todo aquello pero eso siempre ha estado como en la sombra pertenece al reino de la sombra el cambiarme la sexualidad o vivir la sexualidad de maneras extremas a mi manera extraña tiene mucho que ver con la sexualidad por supuesto ok absolutamente ok entonces fíjense un desequilibrio en esto que está pasando son las personas que por ejemplo que bueno cada quien hace con su cuerpo es que le da la gana ya no es solo por ejemplo quitarse los órganos sino que hasta se disfrazan se ponen se disfrazan no tanto que se disfraza eso está bien si disfrutas de esos juegos de roles esa cosa está bien te distrae por supuesto te metes en un mundo como una película es como ser un actor pero hay gente que transforma hasta sus facciones metiéndose prótesis y cosas porque quieren ser no sé una gata la gata bajo la lluvia y maullaré por ti es una canción viejísima pero o sea es que ya llega a niveles horribles bueno horribles no son divertidos pero son como muy complicados entonces ya también hay la cuestión de que no sabemos cómo llamarnos si ellos ella 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 oye no sé los quienes estamos como en el grinch el mundo de los quienes quien júbilo el quien no sé qué el quien alcalde el quien ok vamos a tener que llegar a un equilibrio en esto o sea cómo nos vamos a llamar pero bueno que les digo que hay exageraciones y que ahora también pasan todo lo que es esta a ver los que son es que como escuché el otro día que nos dicen los cis cis que es cisgénero obviamente que las personas que siguen siendo los heterosexuales a ver que siguen siendo del mismo bueno no no tiene que ver eso porque un heterosexual o sea heterosexuales porque te gustan las personas de tu o la otra sexualidad o sea si yo soy mujer me gustan los hombres el cisgénero es si una persona que nació hombre sigue siendo hombre ahora no quiere decir que no tengo muy claro si eso encubre que siga siendo hombre también a nivel de gustos pero bueno en fin que nos llaman por ahí escuché que nos llaman los cis y que son anti cis y que o sea yo tuve que lo buscar hasta que me di cuenta que era la palabra de cisgénero entonces ellos son transgénero son los que se cambian sus sus cosas ¿no? pero que como le estoy diciendo ya ha llegado un punto en que en que se a ver que como les digo se disfrazan se meten prótesis y cosas se hacen cosas en su cuerpo que yo creo que ya esto es un daño a sí mismo ¿no? no sé o sea tú puedes ser normal o te puedes cambiar hormonalmente o alguna cosa si eso es lo que te gusta o puedes seguir siendo de tu sexualidad pero bueno andar con la persona que te guste sea del sexo que sea ya ¿no? pero todo tiene su extremo ahí es donde están los extremos de la vida y del mundo entonces ahora nosotros pasamos a ser los raros sí pues eso fue lo que escuché estuve escuchando un programa de eso que me reí mucho Dios mío por todos los dioses que están pasando sí y también hay algo que es un poquito bueno ustedes me comprenderán que es un poco es una tontería de la sociedad de que a los niños se les pongan hombres como o sea parece que está pasando en algunos países yo no sé qué tanto es verdad esto no lo sé pero lo pongo como una de las cosas en las que se puede trabajar con Lili a ver y con otras diosas dos diosas más que medio ella se las voy a decir porque esto esto es un poco a ver un niño que nace no sabe qué va a ser ¿cómo es eso de que no sabe qué va a ser? si nació varón pues nació varón si nació hembra nació hembra ahora que ese niño comience a mostrar desde la adolescencia cuando se desarrolla ciertos tipos de conducta y que no le gusta si es un hombre no le gusta ese hombre si es bueno no le gusta ese mujer entonces ya la mamá y el papá verán cómo hace y manejan esto porque hormonalmente puede realmente estar completamente a ver es un problema hormonal o realmente es un problema de conciencia de que no quiere ser esto o que lo o cosas de otra vida está rechazando el género que escogió o que le dieron en esta vida si eso pasa mucho que tú fuiste mujer y no te gusta ser hombre en esta vida yo en esta vida cuando nací yo decía pero no porque no me gustaran los hombres sino porque me gustaba la fuerza masculina la fuerza el poder para mí ser hombre era poder y yo decía yo no quiero ser mujer yo quiero ser hombre claro porque fui muchas vidas hombres la mayoría de mis vidas fueron hombres pero no tiene que ver con cambio de sexualidad no 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 entonces pero este tipo de cosas y puede ir más allá si me quiero cambiar de género no me gusta pero ya esto los papás verán lo que hacen cuando el niño es adolescente y después ya a los 18 19 años 21 años que la persona sepa que es lo que quiere bueno bebé que hace con tu vida pero no es posible que parece ser que según me contaron y tengo que decírselo aquí porque es un poco una locura que los niños aunque no es mi problema pero que es un poco es un poco deformante yo pienso que los niños no tienen ni la madurez ni la capacidad ni las diosas están de acuerdo con esto en que tú desde pequeño digas bueno mi hijo se va a llamar se va a llamar pluma porque como no sabemos si va a ser hembra o varón bueno que sea un nombre genérico ponle género indefinido parece que esto está pasando cuando presentas a los niños yo de verdad no sé si creérmelo o no pero eso me lo están diciendo luego que en los colegios se le pregunta al niño cuando entran al colegio tú que te consideras varón o hembra ella ya de una vez está formando estás deformando un niño deja de ser niño el niño no tiene la madurez todavía para reconocer muchas cosas así como no tiene la madurez para comportarse no tiene la madurez para entender los sentimientos adultos no tiene la madurez para entender sus propios sentimientos vamos ya por ahí ya es exagerado entonces esas son las cosas que nada que esté incómoda hoy esas son las cosas en que Lili puede ayudarnos a trabajar por ejemplo hasta dónde se va tu balanza en tu propia vida claro esto lo aplicaríamos a nuestra propia vida verdad si tenemos hijos apliquémoslo por ejemplo hasta dónde vamos a dejar que esto llegue vamos a tener ella te hace que tú te vayas y te desbalancees desbarráncate hasta el final y luego vamos a ver hasta dónde es tu estado emocional tranquilo donde puedas llevarte si es bien en la sombra te sientes muy bien con tu total y completa sombra lo más oscuro la sombra de la sombra pues te quedas ahí las consecuencias kármicas de que tú por ejemplo si tú trabajas con Lili y Lili te hace ver que tú eres un estafador y tú quieres estafador toda tu vida qué te va a decir ella bueno yo te enseñé si tú quieres seguir ahí obviamente hay ley de causa y efecto ahí es donde ella se ríe porque de ahí no se sale de la ley de causa y efecto te la puedes saltar muchas veces pero realmente es difícil es difícil salir de la ley de causa y efecto ok entonces pero en fin muchas personas hablando dejamos puntos de temas así a un lado nos vamos a caer en la polémica pero es que necesitaba decírselo porque es un poco ella me habló de todas esas cosas yo se las hablo un poco a mi manera pero sí dice que ella está con las personas que muchas veces pues tienen una sexualidad que es distinta a los demás y se sienten como si fueran monstruos porque sí por fuera tienen una personalidad maravillosa increíble por ejemplo los hombres yo les voy a decir algo yo he compartido muchísimo con lo que son hombres gays ok que han sido mis peluqueros han sido el masajista el que me hizo no sé la hidratación el amigo pues siempre uno se consigue esta gente el médico a ver yo a mí me impresiona la energía que tienen estos niños consultantes que tengo aquí muchísimo me impresiona porque tienen una energía que no la tiene nadie pareciera que hubieran integrado la energía femenina y masculina con toda esa es como que es una conjunción entre lo lo femenino y lo masculino y esa fuerza que tiene el hombre naturalmente pero que de alguna forma los lleva a tener una capacidad de no sé en sus vidas propias porque a ver no sé los conozco no tengo ningún amigo íntimo pero disfruto tanto de su energía tienen tanta vida tanto color ellos hablan contigo y te dan alegría tú sientes que te mueres de risa que tienen una vibración que no sé yo tenía por ejemplo en mi gimnasio tenía varios instructores que eran así yo me sentaba a hablar con ellos porque de verdad que me destortillaba de risa y la energía que le imprimían a las clases a esto a la gente te decían unas cosas es admirable la energía que tienen se expresa mucho más cuando son hombres gay que cuando son mujeres en las mujeres se manifiesta más bien como si para ellas fueran más duro más difícil no tienen esa misma alegría que expresan esto son percepciones pero que todas estas personas por más que sean así alegres se sienten recluidas de alguna manera tal vez rechazadas por su familia desterradas del clan desterrados de todas las formas y maneras ¿verdad? entonces ¿qué pasa? esto queda una grieta y esa grieta hace una deformidad por supuesto ¿quién te ayudaría a trabajar y quién te puede comprender esa sexualidad que tú escogiste Lili es la mejor para ellos ella me dijo que se lleva muy bien con Morrigan claro porque Morrigan es una diosa que acepta cualquier cosa también Morrigan le encanta también pullarte para que vayas a tu oscuridad pero ya saben que ella es más hacia la guerra voluntad fuerza soy una guerrera imagínense una mujer celta como Boudicca que agarraba y mandaba a todos los hombres y vamos todos a la guerra y vamos a agarrarnos a una laguerta por ponerle un ejemplo aquí eso es Morrigan eso es Morrigan ok fuerza de voluntad para aquellas personas que no la tienen o que la tienen pero hay que han sido a ver apaleados tantas veces que han bajado la cabeza y ella te ayuda a salir de eso los miedos como por ejemplo yo acechada por demonios que me ayudó ¿quién? ¿quién me cambió la vida a mí y me hizo ser una persona que no tengo miedo pero ni al propio satanás en persona Morrigan ok Lilith Lilith es la que te va a hacer que no le tengas miedo a ningún en este caso sociedad a ningún tipo de sociedad a ningún tipo de ser humano que entiendas tu realidad por oscura lúgubre y fea que sea y la comienzas a ver bonita y la llenes de colores ok que si cuando eres una mala persona realmente buscas a Lilith ella se va a reír cuando tú caigas en tu propio hueco eso es así pero creo que todas las diosas locuras te lo van a mostrar y si necesitas que te porque si tú necesitas que ya te den una lección porque saben que de ahí puedes salir mejor de lo que era ahí te van a ayudar ok pero con la diferencia de que vamos a decir Morrigan o Hecat te frenarían antes de que realmente te metieras en un problema demasiado grave Hecat es más que Morrigan ok en cambio Lilith te deja que entres entonces cuando ustedes saben que tienen sombras muy profundas cuidado cuando trabajan con Lilith porque lo va a hacer lo va a hacer va a dejar que exprese por completo el que quiera expresar por completo todo lo que tiene adentro sin culpa y sin remordimiento y sin mirar para los lados dale láncense con Lilith porque ella está ahí para ayudarlo ok a veces me habló de algo que no sé si hablarles que es como la naturaleza humana ella dice hay que entender que dentro de esta naturaleza con la cual fuimos creados hay una parte tremendamente oscura capaz de ser mala y salvaje por más que tu alma no lo sea es difícil de comprender lo que les estoy diciendo brujito pero es como si que tenemos límites por el grado de conciencia y evolución pero dice que en su mayoría los seres humanos son capaces de cometer actos horrorosos sobre todo en momentos de haber momentos graves momentos álgidos en ciertas formas sabemos que es así y esto es parte de aceptar la humanidad ok que es lo otro que me enseña ella yo no les voy a contar aquí la historia de Adán y Eva y todas estas cosas no pero les voy a dar una pequeña reseña de lo que ella contó ella dice que yo le digo a ver tú fuiste la primera mujer de Adán existió Adán cosa que obviamente yo sé que existió lo que eran Adamu y Evana ok esto es una civilización entre Lemuria y Atlántida ok de ese tiempo sí luego la iglesia pues lo metió ustedes saben enrollaron las cosas los hebreos la iglesia la cosa y fueron metiendo sus cosas los sumerios esto y lo otro porque se dice que ella es Ishtar o Inana a mí me queda muy poco claro que sea Ishtar o Inana no lo veo así pero esto no me lo confirmó ella echó una sonrisa y se quedó tranquila no se me parece a nada pero pero su energía es distinta a lo que yo experimenté con los dioses sumerios entonces yo le digo bueno que eres tú entonces me dice me dice mírame bien y yo la he mirado y reconozco en ella como si a ver como si fuese un ángel sí pero un ángel oscuro un ángel tremendo porque es terrible es muy divertida se ríe de todo es muy muy divertida y los ojos pícaros le brillan que me encantó déjenme decirle entonces me dice yo digo o sea que tú eres una emanación angélica o eres un ángel definitivamente me dice bueno me hacía así las dos cosas le digo ah entonces tú si provienes de el señor dios creador me dice si en cierta forma provengo de él provengo de una de las creaciones principales lo que pasa es que no me dio la gana de quedarme ahí eso es cierto no quiero el dominio de nadie ni de nada sobre mí así como tú y yo me dediqué porque veo a ver ella entiende un poco lo que es digamos la matrix que de alguna forma nos controlan hay muchos seres que nos controlan ok hay muchas normas hay imposiciones en el mundo y digamos que ella era quien soplaba a las mujeres o insuflaba ese poder de empodérate empodérate si esa es la palabra deja no deje que te dominen esta es otra de las cosas que le encanta hacer cuando las mujeres son golpeadas subyugadas este a ver que esa es otra de las revoluciones que tenemos en este momento en la tierra y que tenemos tiempo luchando por eso derechos de las mujeres este que los hombres no nos toquen el machismo todas estas cosas que a mí me encanta cuando el hombre y el amor son a mí parece que el hombre y el amor son iguales en derechos ok me encanta me encanta que el hombre sea hombre la mujer sea mujer me encanta eso para mí como yo como pareja no los mismos derechos pero me encanta que él sea hombre y que yo sea mujer pero que nos respetemos y nos amemos muchísimo o sea si estuviera una pareja tendría que ser así un respeto total y un mirar hacia el mismo sitio esto me parece muy bonito y muy hermoso y muy equilibrado pero evidentemente sabemos que en la mayoría de las situaciones de amor y de pareja de la sociedad ¿verdad? este hay machismo hay golpes el hombre casi siempre es el que por la enseñanza pues se va con otras mujeres monta los cuernos hace cosas que realmente le duelen a la mujer ¿verdad? la mujer siempre es más sentimental más apegada más intensa tenemos sentimientos diferentes somos mujeres estamos conectadas con la luna con la madre tierra con gaya con todos lados tenemos 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 antenas por todas partes el instinto femenino el cabello estos son las antenas las antenas por eso es que los indios no se las cortaban las brujas tampoco nos las cortamos las brujas que sabemos estos son nuestras antenas para que sepan los indios norteamericanos lo decían y yo creo muchísimo en eso así como cuando creo que una mujer se corta todo el cabello porque necesita un gran cambio en su vida por ejemplo por cierto ella me habló de que le gusta mucho una de las cosas que la atrae le gustaría tener en las personas que quieran rendirle culto es que yo voy por una cosa y después por otra yo dije que iba a ser organizada pero es que no puedo no puedo yo sé así ustedes me tienen que aceptar así la información igual está le gustan los tambores chamánicos ok le gusta esa me habló mucho de estos indios norteamericanos y me dijo que le gustaba mucho ese tipo de chamanismo y que convocarla con un pequeño tamborcito o música de tambores es excelente porque le encanta a ella le gusta le gusta también lo que es el chamanismo europeo vamos a decir que integra un poco tal vez del norteamericano podríamos decirlo porque a ver que tuvieran esas culturas en algún punto cuando los irlandeses ingleses todo esto se fueron allá a colonizar a este lo mismo españoles que tuvieron en norteamerica a ver y aprendieron cosas de estos chamanes verdad porque había personajes que estaban de alguna forma en paz con los indios y aprendieron muchas cosas y trajeron cosas aquí también aquí se usa otro tipo de chamanismo que tiene que ser con la brujería tradicional europea y esto se enfoca muy bien hacia ella a pesar de que es una diosa que supuestamente la veríamos como como a ver una diosa babilónica sumeria pero como les dije es mucho más antigua que eso es es una emanación angelical es un ángel rebelde si habláramos de ángeles caídos Lilith es un ángel caído pero no es mala yo le pregunté tú eres la madre de todos los demonios y se echó a reír un ataque de risa le entró y me dijo ya quisiera yo me dice no digo no me dice no esos son cuentos de camino no soy madre de los demonios si tengo muchos hijos claro he engendrado hijos con humanos así como lo han hecho otros de mis hermanos porque hay otros ángeles que son como ella ángeles que de alguna forma han bajado a la categoría angélica se ponen más en plano terrestre entre cuarta y quinta dimensión y se convierten con lo que podemos llamar dioses más o menos si me comprenden ¿verdad? entonces por eso es que yo digo que no es como la diosa Morgan o Ecate que son diosas primordiales creadas como diosas sino que ella es de la categoría angelical por tanto obviamente que es poderosa pero si la podríamos llamar angel caído si es lo que ella me expresó que todos ellos dioses ángeles arcángeles seres de otras galaxias han venido y han tenido relaciones con los humanos y de ahí han salido todas esas cosas que nosotros no nos queremos creer pero siguen estando en este mundo solo que oculta le hablé existen ya yo sabía pero quería su opinión me contestó antes de yo preguntar solo me dice sí de ahí han salido vampiros hombres lobo cambia cambia formas este híbridos de todo tipo que caminan entre ustedes hijos de ángeles hijos de demonios me dice que no todos los demonios son tan malos bueno yo le dije yo eso yo lo sé me dice sí yo sé que tú lo sabes yo sé que tú lo sabes entonces le veo algo que me llamó mucho la atención ella su traje negro tiene un traje negro con los hombros así que bueno no sé a mí si se me presentó espectacularísima y le digo qué está qué está pasando con tu traje me dice haz memoria o referencia digo bueno a mí me parece que tu traje está teniendo como la arena de los tiempos la arena del sueño de morfeo y se ríe y me dice ajá y entonces le digo ok estás asociada directamente a los sueños entras por los sueños en la vida de los hombres de la gente y me dice ajá y le digo controlas los sueños pues te metes por los sueños entonces me dice sí entonces me habla de que morfeo o quien quiera llamarlo sadman y él y ella son amigos ok de alguna forma le permite la entrada a los sueños de ahí que controle algunas cosas como no a todos no a todos hay unos que son solos y hacen su trabajo solo pero sí podría ser que si tú le pidieras a Lilith mira yo quiero tener una experiencia con un incubo un sucubo claro aportado por la diosa tal vez no sería lo que se descontrolaría no lo sé pero esto te lo puede dar ella o le dices que quieres tener una experiencia pues equis en los sueños no sé cuáles son tus gustos más profundos y podría ella proporcionártelos también te podría poner en contacto con el propio morfeo así me lo dijo yo digo eso me gusta me gusta porque me encanta morfeo entonces bueno prometió ponerme en contacto con él y luego hablarles a ustedes de morfeo porque yo lo he visto pero yo no he tenido un contacto muy particular con él quiero tener contacto con él también me dijo que era como les digo se lleva bien con diosa morrigan y hay un tercer personaje ustedes pueden creer que lo olvidé si me acuerdo les digo es que lo olvidé por completo con hécate no me dice somos nuestro aprendizaje es muy nuestra enseñanza con los humanos es muy distinta por tanto yo la respeto es una diosa absolutamente portentosa pero ella y yo trabajamos en lugares distintos así como me dijo y el padre de todos tu tu viejito bello que tú amas tampoco me acerco cuando él está así que lo que sigan la tradición nórdica o tengan muy Odín muy con ustedes porque Odín también es un dios a ver es demasiado fuerte demasiado potente es un dios serio serio igual que hécate que les inspira a ustedes Odín es un guerrero serio serio es un rey un dios o sea no me vengas con tonterías que todo es así 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 hay parámetros distintos en la cultura nórdica y siempre se los he dicho se los vuelvo a repetir ellos tienen una frecuencia muy alta entonces pues digamos que lo que queremos trabajar más en plano astral o plano cuarta dimensión podemos trabajar con ella que sería vendría siendo una semidiosa o una emanación angélica pero la llamaríamos ya como un ángel terrestre que está aquí de esa manera porque tiene alas tiene alas no es lo mismo que las otras diosas para que lo sepan en fin con los artistas los excéntricos también toda la gente que es fuera de la sociedad fuera de la sociedad ella está con ellos ok y los puede ayudar en sus trabajos en su sombra en sus deseos más locos así que bueno pues el que desee trabajar con la energía de Lilith comience a probar por ejemplo hay otro fíjense se me apareció en varias sesiones que estaba haciendo en una de ellas había una chica que ella tiene un poder muy grande tiene un destino muy bonito por ejemplo pero ella se me apareció la chica ha perdido el poder porque ha dejado que se lo coman por decir decir un poder bellísimo que tiene floreciente un don que tiene y cuando la fui a ver ella me habló un poco duramente se le paró al lado otra vez no me la esperaba de nuevo le digo otra vez aquí me dice sí porque ella también se afina conmigo yo quiero que le digas que tiene que recuperar su poder ya porque el destino que está tomando no es su destino y yo quiero que ella sea una mujer feliz poderosa bella una reina y por tanto tiene que recuperar aquello que le pertenece por derecho por ejemplo en cuanto a un altar para ella fíjense lo que me muestra porque yo le digo seguramente la gente va a querer saber qué altar quiere para ti me dice me encanta un altar que tenga que ver con fíjense qué característico las luces y las sombras un altar dividido y quiero que en el medio es como decir el negro en este caso me puso el blanco en la izquierda y el negro en la derecha cuando debería ser al revés me dice no es como te estoy diciendo para mí y si quieren van a poner un camino rojo en el medio yo simbolizo un poco lo que son las tres almas o las tres esencias del humano el alma negra el alma roja y el alma blanca un poco de lo que es la brujería tradicional eso tiene una explicación más larga pero más o menos por ahí va la cosa fíjense que le gustaría un altar así ok la foto miren es difícil explicar pero yo les puedo poner les voy a poner un ejemplo aquí lo más parecido a lo que vi porque es que es inconcebible de la belleza no sé yo no encuentro a alguien que se parezca a esta diosa pero aquí les puedo dar algo parecido a su energía ok que luna se puede honrar a Lily por supuesto en luna oscura perfectamente pero ella dice que no le importa la luna que lo que le importa es que la llames a cualquier hora a cualquier día en cualquier momento no es una no se rige por los tiempos ni por ni por nada simplemente viene porque quiera venir ok porque tú la necesites y porque ella se afine contigo las personas que tienen también muchos vicios Lily les puede ayudar muchísimo seguramente los llevará a la profundidad de su vicio pero luego los hará tener un equilibrio ok vamos un poquito a hablar de lo que es cuando encontramos a Lily en nuestra carta natal el arquetipo de Lily o el trabajo así como por ejemplo vamos a ponerle un ejemplo porque no se equivoquen que es una cuestión astrológica nada más ok nosotros tenemos el planeta Venus en cierto lugar afrodita fue la otra diosa aunque me dijo que se asociaba bien mira ya me recordé y ya momento poseidón poseidón dioses de las aguas acuáticos poseidón afrodita y morgan se asociaban bien se asociaba bien con ellos ok posiblemente hayan más pero esto fue lo que me nombró entonces Venus el planeta Venus trabajamos con el arquetipo planeta Venus en la astrología pero existe una diosa que es Venus que es afrodita que no es un planeta nada más vamos a decirlo así ok entonces Lily seguimos con Piper este bueno a ver para sacar a Lily en la carta natal por supuesto hay que hacer un estudio hay como se llama programas que les pueden decir donde ustedes tienen a Lily en qué casa y en qué signo ok aquí vamos a hablar de los signos nada más porque no me va a dar tiempo de hablar de las casas sino esto se me hace demasiado largo una pequeña reseña el que quiera más saber sobre su Lily por supuesto le podemos hacer la carta más completa ya ustedes saben ¿no? este también cuidado con los programas donde sacan porque a veces no todos son confiables ok entonces este el que quiera pues me pregunto le sacamos su Lily ¿sí? pero por supuesto todos mis estudios y todas mis cartas astrológicas y todas las consultas obviamente son son de pago ¿no? bueno ok fíjense vamos a ver el arquetipo de Lily la luna oscura en Aries ¿ok? ¿qué es lo que pasa cuando Lily se nos muestra en una en un signo se montó en Narnia Piper o sea en Narnia le llamo yo a la casa esa de dos metros que casi pega del techo si ella está feliz ahí eso me ha ayudado mucho a que se calme la locura porque de ahí está poderosa y me domina ok ¿qué significa que Lily esté en un signo o en una casa? ok en las casas tiene más que ver digamos en el signo es más lo personal en la casa donde esté es más lo que te rodea ok por ejemplo esa Lily se puede manifestar si estás en casa 3 por ejemplo lo tienen en casa 3 es un ejemplo se puede manifestar mucho la parte oscura de Lily se puede manifestar en los hermanos supongamos ¿no? pero si lo tenemos en casa 2 se puede manifestar con respecto al dinero la prosperidad la abundancia a personas jefes y cosas de estas tenemos que ver las dos cosas pero vamos a hablar de lo personal en lo personal lo que es Lily a través del signo del signo donde está que simboliza más o menos porque al ser la sombra puede ser lo peor del signo la vergüenza la vergüenza que simboliza ser eso te da mucha vergüenza ser eso entonces lo puedes retraer de una manera muy negativa o sea que lo lo escondes por completo tienes tres actitudes o lo escondes y te conviertes en un cero a la izquierda en esa característica o lo llevas al lado negativo horrible espantoso o lo llevas al lado positivo que es donde deberías llevarlo porque Lily en un signo es lo que te ayuda a potenciar ese signo explosivamente pero tienes que tratar de superar primero la vergüenza que te da a hacerlo que te da esas cualidades o que no te dejaron tenerlas de pequeño y no llevarlas al lado oscuro pervertido y llevarlas al lado positivo más o menos me explico entonces vamos con Aries que no se me olvide ningún signo porque después me lo reclaman aquí Aries Aries es el signo de la acción de la a ver el carnero el de las montañas el que derrumba las paredes vamos es un signo cardinal de liderazgo es uno de los generales del zodíaco yo llamo los generales del zodíaco los líderes del zodíaco serían los cuatro signos cardinales que son Aries cáncer capricornio y Aries cáncer capricornio y libra ok son los cuatro mandones del zodíaco pero en este caso Aries Aries es un líder impulsivo fastidioso este mira levántate a las cinco de la mañana vámonos vamos a hacer trabajar vamos a reventar las paredes vamos a construir vamos a sacar vamos así como no sé como Napoleón vamos a reventar muros vamos a abrir huecos tenemos que lograrlo los Aries llegan a ser impertinentes de los mandones que son ok tienen tanta impulsividad que no la controlan es un fuego demasiado potente aunque se apaga rápido que es también una característica que puede irles en contra este pero todo lo quieren ya y quieren mandar todo el mundo y que esto es como yo digo y punto y si algo les gusta van y se lo quieren como comer esto es lo que me gusta me lo agarro para mí cuando a lo mejor esa no es tu cualidad por ejemplo o sea actúan por demasiado impulso son los bebés del zodíaco por tanto que son unos chillones malcriados este lloro porque me da la gana y porque quiero eso y porque quiero eso y porque quiero eso ok está bien muy bien si lo llevamos al lado positivo que somos unos como buen fuego muy activos unos líderes positivos tenemos tenemos una capacidad activa muy fuerte que es maravillosa por ejemplo un gran deportista un un gran jefe si lo lleva hacia no ser un impertinente o ser un sometedor ok los aries tienden a a querer dominar la situación y muchas veces terminan llorando no dominan nada entonces por impulsividad porque se encuentran con signos que son vamos a decir si se encuentra con los pilares del zodíaco que los pilares son los que sostienen el zodíaco los estables en orden serían los jefes del zodíaco y después los otros son los generales los que les dije los cardinales y los mutables son como los distintos empleados en las distintas sesiones ¿no? ¿cuáles son los líderes del zodíaco? son por supuesto este tauro leo escorpio y acuario si si un signo cardinal se enfrenta a un signo fijo puede que pierda la pelea y se fastidie mucho sobre todo por ejemplo un aries tiene que aprender el aries les voy a decir algo aprender del tauro es una de las misiones que tiene entonces si ustedes quieren potenciar ese lilith esa oscuridad que los puede hacer un signo intolerable hay una palabra peor pero no la voy a decir totalmente insoportable entonces vamos a agarrar todo ese impulso para impulsar a otro y para impulsar negocio para impulsar acciones para impulsar viajes para impulsar ellos pueden tener el aries puede tener este como decir emociones o creaciones maravillosas hacia el mundo a veces muy compasivo con el mundo con los más desprotegidos con los animales a ver tiene cosas muy positivas entonces vamos a liderar pero en positivo vamos a ser un jefe un general pero en positivo no vamos a estar exigiendo a todo el mundo todo el tiempo porque entonces ¿sabes qué? la gente nos va a mandar ustedes saben para dónde entonces si ustedes quieren fijarse siempre les voy a poner a todos signos todos signos tienen que aprender del signo que tiene por delante en este caso aries vino a aprender de tauro quieren aprender un poquito del autocontrol que tienen que tener más o menos las cualidades que ustedes ven en un tauro que a ustedes les gusten las asumen las llevan a su aries y complementa ¿ok? en todos los signos es así tauro de géminis géminis de cáncer y así vamos ¿ok? en la rueda del zodíaco entonces esta es la parte oscura de tauro de Aries ¿ok? no dejarse llevar por la impulsividad la agresividad mandar a todo el mundo control ¿ok? para ser un buen líder y poder abrir puertas y impulsar a otros porque Aries es un abridor de caminos pero hazlo en positivo lleva a la gente con alegría con positivismo y con buena fuerza sé tú sé auténtico porque un Aries auténtico es una cosa preciosa ¿ok? no trates de ver lo que están haciendo los demás fíjate en ti mismo porque claro como eres un bebé el bebé del zodíaco tratas de estar viendo lo que hacen los demás no tú tienes tu propia fuerza esto es un lo que tenemos que trabajar los arianos ¿cuál sería la vergüenza de un ariano? ser demasiado agresivo y después sentirse mal o que en su casa le hayan dado palo hasta decir más no por demostrar sus sentimientos o su carácter esto hay que superarlo por ejemplo ¿ok? vamos con Tauro ¿ok? ¿Tauro qué es? Tauro es el jefe es un signo pilar es el que sostiene prácticamente la vida de todo el mundo cuando Tauro está en una casa en una familia prácticamente sostiene todo y eso lo hace que a veces cargue demasiado con todo el mundo debe soltar las cargas está bien que tengas una fuerza titánica para soportar una voluntad de hierro una voluntad que no la tiene nadie pero esa voluntad también te lleva a ser voluntarioso no hay otra perspectiva más que la tuya se pueden callar todos porque yo tengo razón esta es una de las partes oscuras también te puede haber causado vergüenza de pequeño querer ser imponente no querer hacer lo que los demás quieren porque Tauro tiende a ser es lo que yo quiero no lo que tú quieras y eso te pudo haber causado mucha vergüenza si te puede hacer un niño tímido ok es la parte de la vergüenza de Tauro resumidamente les estoy hablando hay que superar ese tipo de cosas en su lado negativo Tauro tiende a irse a la parte tal vez muy placeres materiales mucho dinero se siente mal si no tiene dinero si no tiene economía quiere ser un líder quiere ser el que manda el que tiene el dinero el que pone el dinero y el que controla a todo el mundo con su dinero ok o también se vuelve posesivo en las relaciones sus amigos su gente el amante que tenga o lo que sea todo es de Tauro si yo que se los digo que yo considero que todo es mío mis hijos son míos mis cosas son mías la gente que yo quiero es mía pero claro ya está entendido no lo llevo hacia una locura también se puede volver un Tauro un ser que no quiera nada con el dinero porque la vergüenza del dinero a tener dinero porque ahí está Lili cuando está Lili en Tauro te puede llevar a ser totalmente un hippie cosa totalmente distinta análoga y muy triste para un Tauro también te puede llevar a tener vicios tal vez de comer en exceso pero todo esto depende de cómo lo viviste en tu niñez y cuáles son tus vergüenzas con respecto a Tauro Tauro es la parte material Tauro es el líder el jefe el que sostiene la voluntad la economía y los placeres de la vida cómo estás tú ante eso entonces vamos a llevarlo a lo máximo a lo que querría Lili a la perfección a ser ese jefe maravilloso que le ayuda y le acomoda la vida a todo el mundo pero sin tener que desgastarse de él sino haciéndolo de una posición muy cómoda muy tranquila muy inteligente muy sosegada y de aprendizaje ok este a ver Tauro cuando es Tauro cuando es una buena persona es leal es maravilloso y tener un jefe Tauro es la cosa más maravillosa que puedes tener por ejemplo si vamos a un a tener un negocio pero eso sí con respeto siempre Tauro no acepta una falta de respeto nunca jamás a menos de que sea un Tauro que ha sido mayugado entonces puede ser que te brinque encima con una violencia increíble o puede ser que se quede con una autoestima cada vez más baja mientras lo insultas cosa muy rara un Tauro pero puede ocurrir depende de las heridas de la niñez y cuando tiene a Lili allí puede pasar algo como esto ok un Tauro normal no ok vamos a Lili en Géminis ok peligroso tener a Lili en Géminis porque Géminis es el signo de la mente de los negociantes de los inteligentísimos todos los signos de aire son bastante inteligentes de los negocios y de la dualidad los gemelos entonces ¿qué pasa cuando Lili está en Géminis? primero es un poquito peligroso porque se pueden dar situaciones en este caso que me acuerdo de este detalle hay situaciones del pasado que se pueden expresar como secretos lúgubres y oscuros en la familia a nivel de hermanos a nivel de padres quien sabe cosas que pasaron turbulenta y se esconden suele pasar mucho con Lili en Géminis también que la persona se convierta en un estafador un re mentiroso y que le crees todo porque tiene un encanto para hacerlo una persona que te puede quitar el dinero como le da la gana una persona que te puede meter en cualquier paquete o en cualquier problema o una persona que se retrae no habla es introvertida no utiliza su inteligencia posiblemente siendo inteligente demuestre hasta de ser niño como si fuera un burro y los papás lo regañan y resulta que el niño es inteligentísimo no fue comprendida su inteligencia lo hicieron sentirse avergonzado por ejemplo este y tiene la dualidad podría tener esa dualidad muy marcada los gemelos muy marcados y muy antagónicos por lo tanto puede sufrir de enfermedades como una bipolaridad por ejemplo o trastorno o trastorno de personalidad múltiple hay que tener mucho cuidado con el líling en Gémini y manejarlo con mucho cuidado porque es el sistema nervioso es mercurio es la mente es la dualidad pero si lo expresamos bien nos convertimos por supuesto en personas con una característica para hablar maravillosa que podemos hacer entender a los demás de todo darles grandes ideas grandes líderes grandes negociantes y sobre todo resolverles por ejemplo trabajar para empresas o cosas que tengan que ver con ventas maravilloso en su lado positivo ok pero cuidado con el lado negativo son mentirosos y estafadores crónicos ahí está la liris ok vamos a cáncer cáncer es este los cangrejitos son la familia la mamá la mamá el amor los hijos no hay nada más grande para ellos los sentimientos los recuerdos el pasado para ellos es importantísimo si hay algún dolor en el pasado se puede convertir en una turbulencia total o en un impulso vital o sea ese dolor del pasado pasó algo que tenga que ver con la familia alguien se fue por ejemplo alguien se fue y ese dolor lo viven como un trauma tan grande que no salen nunca de una depresión o lo utilizan como impulso de vida el cáncer también es un líder le gusta el dinero y le gusta hacer plata y le gusta tener su empresa son empresarios porque es un signo cardinal es un mandón también ok es un uno de los generales como le digo yo entonces está hecho para ser un empresario pero tiene esa calidez familiar muy grande entonces se puede encontrar si es el lado negativo se puede querer quedar solo no querer tener hijos porque tiene traumas porque no quiere que le pase lo que le pasó a él por ejemplo inclusive hasta puede dañar su cuerpo inconscientemente para no poder procrear hijos ok cuando se tiene la luna en Lilith una mujer que no tiene hijos que no puede tener hijos un hombre que no puede tener hijos sería bueno revisar si la luna está en cáncer la Lilith está en cáncer por ejemplo y resolver los problemas de otras vidas del pasado de la mamá y hacer constelaciones y todo este tipo de cosas para liberar este también puede pasar este tipo de como tienen un apego muy grande a la mamá o al papá lo que es el complejo de Edipo y de y de Electra se manifiesta se manifiesta mucho en este tipo de luna en Lilith pero si lo agarramos por el lado positivo lo potenciamos tratamos de nivelar y le pedimos a la misma Lilith que nos ayude pues vamos a ser esos líderes maravillosos esos padres maravillosos porque son grandes padres ok y quieren tener una familia feliz la familia los hace felices 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 total ok y el dinero buen dinerillo bien guardado lo recuerdo jamás se olvida nada cáncer nunca olvida nada son como los elefantes nunca quieren olvidarse de nada todo lo llevan aquí en su corazón Tauro también es un poquito así solo que le echa más hielo a la cosa bueno vamos con Leo mmm esto es un no es tan malo para tener a Lilith ¿por qué? porque Lilith está regido Leo el signo de Leo está regido por el sol ¿verdad? el sol es hacer luz es la luz es la conciencia arrojada sobre la sombra entonces por supuesto que alguien que tenga a Lilith en Leo siempre va a terminar superándolo ¿ok? la vergüenza de Lilith en Leo es que puede ser que desde chiquito por razones de educación o hasta de otra vida podría venir que tienes vergüenza seas un gran talento tengas grandes talentos ¿ok? artísticos de habla o de miren de lo que sea de lo que ustedes quieran expresar el Leo es un artista ¿no? puede llevar un artista adentro o un gran líder empresario porque es otro de los signos fijos ¿ok? alguien que manda alguien que quiere llegar a puestos de posiciones grandes un artista de cine este tipo de cosas le gusta le gusta brillar luces cámara acción pónganse los lentes oscuros que llegó Leo este reverencien al rey de la selva ustedes saben que a los Leo son así le gusta brillar le gusta que lo quieran le gusta que lo quieran pero si el Leo tiene su problema en Lilith y tiene alguna vergüenza del pasado ¿qué es lo que le va a pasar? disculpe que me estoy poniendo mucho de verdad pero es que yo yo hoy no me encuentro cómoda que tengo un calambre en la pierna ya les dije bueno entonces ¿qué pasa con este este Lilith en Leo? la persona es tímida la persona no se atreve a expresar no se atreve a dar a conocer sus dones sabe que los tiene pero se siente que no los tiene se siente inferior se siente inseguro se siente y puede hasta actuar a veces como hace el tipo como si fuera un payaso o para evitarse eso no hace nada ustedes quieren que yo les ponga un ejemplo muy claro porque yo tengo a Lilith en Leo ¿ok? les voy a poner un ejemplo muy clarito porque como lo sé porque la tengo este ¿cómo se podría expresar mi Lilith en Leo? ¿ok? también tengo el ascendente en Leo el ascendente en Leo que me dice uno tiene que ir a tu ascendente integrar esa energía en ti al tener a Lilith también te dice tienes que trascender algo un problema que está en el signo de Leo e integrarlo de la mejor manera entonces les cuento rapidito para que tengan un ejemplo yo era una niña yo era una deportista era tan buena tan fuerte tan elástica tan era increíble haciendo lo que digamos gimnasia olímpica ¿ok? el profesor de mi colegio quería meterme en clases especiales porque él quería llevarme a competencias internacionales lo que pasa es que mi papá me lo reprimió no quiso porque yo no iba a ir a ningún lugar sola ¿ok? además decía que eso no era para tanto me estaba reprimiendo ¿verdad? y yo amaba el deporte con toda mi alma yo hubiese deseado ser una Nadia como Anetchi en serio de verdad ustedes saben quién era eso una de las estas que ganó las olimpiadas varias veces una rusa bueno en fin no se pudo ¿verdad? no se pudo era artista pintaba desde pequeña siempre fui artista y hacía unas cosas increíbles increíbles ¿de dónde me salían? no sé hacía cosas muy raras por las cuales ¿qué pasaba? una vez hice un dibujo tan grande tan bello tan maravilloso me dediqué porque era como una expresión libre me mandaba hacer y ustedes saben qué me hicieron a mí las profesoras y las monjas del colegio me dijeron de la plaza por favor vamos yo le digo ¿dónde voy? yo pensé que me iban a dar un no un 20 porque mi padre se calificaba del 0 al 20 no no yo un 300 me iban a dar por ese dibujo no me llevaron al psicólogo del colegio yo no entendía nada mi papá se puso furioso por supuesto insultó a todas las monjas y me llevó de ahí pues llamaron a mi papá era un dibujo espectacular pero para ella yo estaba completamente lunática y loca bueno tal vez no estarían tan mal ¿ves? son las vergüenzas que te van poniendo y qué es lo que yo hacía cuando llegaba a fin de curso que ponían a hacer un acto que yo era la única capaz de hacer las piruetas o sea todas las niñas que iban atrás salían haciendo que sí unas danzas con unos aros con unas cosas y un show y una guarandinga y entonces ustedes saben ¿no? o sea ellas eran las lindas ¿no? ese era el equipo de gimnasia que abría aperturaba los juegos del hambre ¿no? el show era un teatro gigantesco aquellos colegios de monjas gigantescos donde eso era como un cine aquello y todos los papás ahí porque el colegio era demasiado grande y aquel teatro gigante pero alguien tenía que o sea el profesor me escogía a mí para que yo saliera dando las piruetas pum papá tatá puta esa voltereta vuelta atrás para atrás otra vez ¿sabes en cuál circuito soleil? porque yo era la única capaz de hacerlo la única y ustedes saben todo lo que yo hacía todo lo que yo hacía para que me votaran del colegio y que no yo no quería salir en la hora de teatro y ustedes saben qué ha pasado cuando con las monjas como el profesor ya se los decía ella no quiere hacerlo pero está perfecto o sea yo la entrené ella sabe hacerlo pero lo hace cuando está con nosotros en clase pero no quiere salir así que así se porte lo mal que se porte no le digan nada pero el profesor de gimnasia era muy respetado en el colegio bueno no hay manera que me votaran entonces yo tenía que salir a hacer el acto y el show y dar la tatatatatata pum pata el mono y salía corriendo y yo le decía eso sí yo hago las piruetas salgo hago mi cuestión en 10 minutos y me voy a mí no me pongan ahí con una danzarina y una cosa y que si unos tules de colores a mí no me pongan esa ridiculez o sea yo no quería salir al público así como nunca quise hacer esto que estoy haciendo ahora ya ven como la vida nos va llevando nos va llevando y nos va diciendo mira es hora de pero se van superando las cosas y llega un momento que te das cuenta que hasta lo disfrutas porque son cualidades que tenías siempre tuve cualidades para hablar siempre tuve cualidades para ver más allá psíquica a ver comerciante totalmente en todas estas cosas fui aprendiendo en la vida no les voy a contar todos los cuentos les puse un ejemplo de pequeña nada más ahí estaba mi vergüenza no quería darme a conocer cuando mi misión era la Lilith me decía tienes que darte a conocer ok entonces ahí está una Lilith en Leo el Leo o que se vuelve demasiado extrovertido e insoportable mandón y fastidiosísimo porque se cree que es una maravilla cuando se va al extremo o el Leo que se esconde la Lilith el Leo que se esconde y que se avergüenza de sí mismo ok pero es mucho más fácil lo tiene más fácil porque el sol le ayuda a hacer conciencia arrojar luz luz y superar esto más adelante en la vida lo va a ir superando ok y si los padres colaboran más fácil ok tenemos a la Lilith en Virgo bueno más fácil imposible Virgo que es el control el control total quiere tener todo organizado controlado al pelo o sea que no se me sale nada todo esto tiene que ser así son sermoneros le gusta dar consejos de gratis todo el tiempo tucu 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 normalmente ellos son así y todo limpio impecable o la agarran con alguna manía manía de comprar medicina son hipocondríaco manía de comprar muchas cosas o de comprar zapatos o de tener mucho papel higiénico por si acaso o sea les dan manía manía de control ok entonces el Virgo con una Lilith desfasada pues se puede una persona que no quiere hacer absolutamente nada que no quiere servir para nada o una controladora total absoluta absoluta este que pasa a ser un extremo y que nadie soporta el control y el orden y la limpia de una persona que tiene que vivir sola porque definitivamente no la soporta a nadie cuando tiene una Lilith en Virgo y por supuesto tiene muchos problemas con el creer que esté enfermo siempre la salud la salud la salud o fastidiar a los demás con lo de la salud la salud la salud son temas de Virgo control 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 limpieza orden organización demasiado organizado se va a los extremos de esto ok y la vergüenza a veces es si este tengo vergüenza de expresar por ejemplo que tengo miedo a enfermarme entonces no lo expresan se van quedando callados y se van apagando se van volviendo muy tristes cuando un Virgo pues no puede hablar y decir lo que siente pero por ahí van las dos cosas pero si el Virgo va a lo bueno mira pueden ser por ejemplo personas maravillosas pueden agarrar sus cualidades de organización y llevarlos a algo que tenga que ver con un trabajo y especializarse en eso ordenar en la casa a la gente por ejemplo decorarles la casa a la gente ser un tremendo médico un tremendo sanador alguien espiritual llevando el Lilith a lo positivo ok estos son los temas más recurrentes de Virgo en cuanto a Libra Libra es el amor Libra es miedo al abandono miedo a abrirme en una relación indecisión total la indecisión es uno de los peores problemas de Libra el embarcar a la gente porque te dicen que van a hacer una cosa pero de pronto lo cambian de parecer y pueden ser tan simpáticos y tan envolventes que tú vuelves a caer ok de paso son mandones también les gusta mandar en su área donde estén pero a veces lo hacen que son tan simpáticos a veces que uno cae en eso pueden ser bastante a veces manipuladores pueden llegar a ser manipuladores pero el problema con Virgo es las relaciones más que todo con Libra con Libra Libra no me van a querer si estoy en una relación no sé si me puedo abrir a esta relación me da vergüenza amar me da vergüenza decir mis sentimientos me da vergüenza exponerme y si me va mal todo predice el futuro cuando nada de esto ha pasado no se abren o se abren tanto de una manera tan excesiva que se vuelven unos locos excesivos psicópatas del amor me dirán ustedes ahora que los Libras son encantadores no se les puede quitar ¿cuál es una de las cosas aunque no pueda agarrar un Libra? después de decir unas cosas o hacer algo que tú dices Dios santo o sea yo no quiero más nada con este ser humano vienen y te saludan como si nada con aquella sonrisa de caramelo de chocolate y uno vuelve a caer ¿por qué son hijos de Afrodita? bueno los Tauros también obviamente estamos regidos por Afrodita pero pero se dice que nuestro verdadero planeta que se llama Panhorus este bueno no ha sido supuestamente descubierto o sea ha sido descubierto no se habla de él pero es el verdadero que nos rige es un planeta más de la naturaleza y de la magia es otra cosa ¿ok? pero Afrodita por ahora pues nos rige pero nos rige de forma diferente a los Libra el Tauro no es un desequilibrado mental el Libra es un poco desequilibrado mental por favor dejen de embarcar a la gente por favor no sean tan a ver no predigan tanto el futuro que no saben ni lo que va a pasar abranse un poco más porque a ver gente más linda y más amorosa y para dar consejo de repente y para hablar son tan delicioso es una persona que tiene tanto que dar es un Afrodita pero oye a ver que tienen esas indecisiones la balanza se les desequilibra y aquí es el problema o tienen vergüenza de amar vergüenza de abrirse ahí está la vergüenza de Lili todo lo que tenga que ver con el amor ¿ok? el amor ese es el problema en Libra las relaciones y el amor en cualquiera de sus aspectos amistades amor amigos todo ¿ok? no quiere que lo parta en el corazón y por eso hace las cosas que hace prefiere controlar a ser controlado vamos con Libra aquí vamos con Scorpio este Scorpio el poder el poder y la venganza ajá o la santidad aquí vamos a poner rápidamente lo que siempre se dice que es un Scorpio ¿qué puede ser un Scorpio? el Scorpio es un águila el águila el águila real con todas las cualidades maravillosas y poderosas llevadas a la perfección de Scorpio que puede ser un gran ser humano en otro de los pilares del zodíaco puede ser alguien súper psíquico maravilloso el jefe más espléndido del mundo por ejemplo una persona que crea negocios una persona si se dedica a lo psíquico espléndida maravillosa se puede convertir en un santo o sea el padre pío no sé si el Scorpio pero una cosa si San Benito pero si se va hacia el lado negativo y hacia el lado de su vergüenza se convierte en lo que es el propio Alacrán y si tiene a Lilith en Scorpio las venganzas pueden ser la cosa más horrible del mundo además de todo la autodestrucción porque si se va hacia el medio donde está la vergüenza se autodestruye se autocome y destruya todo lo que está a su alrededor es uno de los signos más peligrosos y ojo si lo tenemos en casa 8 casa 4 o estamos asociados la Lilith está asociada o aspectada a Plutón que Plutón es prácticamente hermano de Lilith ok Hades entonces hay que tener mucho cuidado con esto es uno de los signos más complicados también puede tener emociones desbordadas de una manera que no las controla que hay que llevar para un psiquiatra o sea pastilla contigo mi hijo porque no no contrólate contrólate se desbordan porque es agua el escorpión es agua y no no tiene medios es una cosa o es la otra es difícil que un escorpión se controle por eso hay que tiene que ir hacia su verdadero poder hacia esa águila real que tiene dentro ok después si quieren en otro video extenderemos más los signos poquito a poco pero está dando una pequeña reseña luego vamos al Sagitariano la Lilith en Sagitario es un deseo de aventura extremo un deseo de búsqueda de la verdad de la filosofía de la vida de cuál es mi verdad y entonces van en una búsqueda en una búsqueda permanente por el mundo tal vez son personas que sean hasta exiliadas expatriadas no de verdad sino que se sientan así que van por el mundo buscando buscando no se sabe ni que buscan como el centauro con sus flechas lanzándolas a ver dónde caen si le gusta o no ustedes saben que el Sagitario es un filósofo de paso siempre cree tener la posesión de la verdad y ahí es donde viene la Lilith actuando porque tiene una lengua de hacha un Sagitario de verdad no controla no tiene filtro en lo que dice uno lo ve así y dice o sea quédate la boca quédate la boca quédate la boca y puede que ni sepa de lo que usted está diciendo pero él se cree que está en toda la posesión de la verdad cuando es negativo cuando tiene una Lilith ahí mala y te puede decir cosas unas verdades que te ofenden de una manera o sea flechas en el corazón tienes que ser muy duro para aguantarte las verdades de un Sagitariano ahora si está bien aspectado oye te puede decir las verdades de una manera que tú digas wow gracias que bien que me hayas hecho ver esto como lo vas a llevar Sagitario y por supuesto una de tus vergüenzas puede ser exactamente esa la contradicción entre lo que se me sale y lo que debería yo decir el control que debería tener o posiblemente de niño te metieron un montón de bofetones por andar hablando de lo que no era y empiezas a tener vergüenza de lo que eres ok y siempre esa ansiedad esa búsqueda de una verdad no satisfecha entonces se puede encontrar con una persona que viaja demasiado y que no se encuentra nunca en ningún lugar también es parte de una Lilith mal aspectada pero si la tiene bien aspectada pues se dirige hacia el lugar que debe ser se establece y entiende pero siempre la aventura es parte de Sagitario ok pero cuidado con la mente creerse demasiado y la lengua vamos a Capricornio 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 es uno de los signos más difíciles de tener a Lilith porque Capricornio también está regido por Saturno y fácilmente es una persona que él tiene poder Capricornio es otro de los generales del Zodíaco y le encanta mandar entonces se puede volver un mandón un mandón simplemente un mandón de estos que o sea manipulador mandón cállate la boca no tienes razón te lanzo lo que me dará gana a mí y cállate la boca aquí todo el mundo hace lo que yo diga pichirre con el dinero se ha agarrado con el dinero obsesivo con tener dinero en el banco que hasta que no se millonaron se queda tranquilo ok pero también puede ser una persona con una muy baja autoestima porque Capricornio es un signo que a la vez es sensible ok y en la niñez si se le hizo daño si se le maltrató si se le disminuyó puede tener mucha vergüenza expresar su poder expresar sus palabras se vuelve tímido se vuelve mentiroso pero por miedo no se atreve a decir la verdad no se atreve a enfrentar sus verdades y tiende a manipular para poder conseguir lo que quiere porque de frente no se atreve ahí está su Lili ok y todos los Capricornios tienen que tener un poco en cuenta esto que estoy diciendo pero tienen un gran poder de mando un gran poder de liderazgo y tienen son muy buenos dando consejos y ayudando a otros pero no se sobrepasen con el no se extralimiten con el poder no se vuelvan locos con el dinero y superen las vergüenzas de su pasado ok porque son es uno es uno de los signos más bonitos que hay pero que todos son lindos a ver pero es un signo que te puedes llevar bien con él pero tienen que aprender a controlar esta parte la manipulación la mentira detrás del miedo y el querer controlar demasiado demasiado y por supuesto agarrar el agarre vamos a apurarnos porque aquí la pila ya se va vamos ahora acuario 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 por supuesto como los genios del zodíaco los locos los excéntricos los que están más allá del mundo que es lo que van a hacer bueno el acuario siempre se va a ir si es en positivo se va a ir a ser un genio a cambiar el mundo a dar ideas que nadie tiene a expandir conciencias ok porque tiene una manera de hablar una manera de ver una manera de ser espectacular o simplemente convertirse en unos genios de cualquier tipo de cosas raras que les dé la gana a ellos pueden ser muy personas sociales que hablan mucho y que saben hablar y que saben dirigir grupos pero también el lado negativo por donde viene acuario excluirse de la sociedad las personas que les gustan las sectas las cosas raras los mundos extraños ese tipo de gente que se mete que vive al margen de la sociedad que son rarísimos y locos o que forman este tipo de grupos que se van al extremo hasta sectas satánicas por ejemplo pueden ser guiadas por un acuario dije sagitario por un acuariano por ejemplo este tipo de gente le gusta vivir al margen de la sociedad y solo sus pensamientos son lo que para ellos prevalece entonces bueno vamos a tener un poquito de control entre lo que está aquí en el mundo ayudar con nuestra genialidad pero sin irnos a los extremos porque a ver nos podemos volver unos completos locos y no sé acabamos con nuestra vida o con la de los demás ok la vergüenza de acuario es ser distinto ser distinto y que lo hayan machacado mucho de chiquito por ser distinto ok pero son unos genios vamos a llevar esa genialidad para ayudar al mundo ok Pisces pues por supuesto el signo más profundo el signo más sentimental de todos pero ahí está el problema me ahogo en mi profundidad o me convierto en el dios Poseidón no sé cómo hago Pisces siempre le va a doler si alguien por supuesto cualquier tipo de comportamiento represivo en la niñez lo va a llevar a ocultar su excesivo su exceso de corazón su exceso de sentimientos su exceso de psiquismo porque son muy brujos y esta es una de las cosas por las cuales pueden ser juzgados sueños premonitorios ver cosas ver esto ver lo otro Pisces es uno de los brujos del zodíaco igual que cáncer y escorpio de naturaleza ¿no? entonces pueden tener este problema de que hayan sido juzgados por ser niños psíquicos por tener demasiado sentimentalismo por ser demasiado dulce por ser demasiado no me meto en problemas o se vuelven agresivos y se vuelven como un tiburón y se comen a todo el mundo o sea ¿a dónde lo vamos a llevar a Pisces? o me vuelvo un tsunami o me vuelvo un mar en calma divino Pisces es extremo pero todo lo que tenga que ver con los sentimientos y así como es capaz de ir como un tsunami como un tiburón y decirte unas cosas que te acaban contigo así puede ser un agua tranquila un remanso de paz donde tú te pongas ahí a escucharlo y miren los mejores maestros del mundo son Pisces los mejores maestros espirituales que existen y los mejores brujos de este mundo son Pisces por ejemplo por decirles algo ¿no? entonces pero a la vez son exigen mucho sentimentalmente mucho porque necesitan mucho amor para ellos todo es amor ¿ok? porque es un signo divino por lo menos para mí para Tauro es un signo muy divino pero no me gustan cuando se ponen demasiado intensos porque a ver a ver que es difícil cuando sus sentimientos se van hacia lo negativo entonces vamos a vigilar ahí cuando lo tenemos sobre todo Lilith en los signos de agua que el agua se puede desbordar mucho es donde hay que tener mucho mucho cuidado ¿ok? y también en los signos de aire sería el segundo peligro en los de tierra un poquito menos que la tierra siempre tiene control bueno brujitos hasta aquí se lo voy a dejar ya no puedo más estoy cansada me duele la pierna me voy a tomar un café tres cafés se le quiere mucho brujitos después me dejan sus preguntas o sus cosas y las respondo cuando me dé la gana besos abrazos bye chau chau